Por favor ¿Dónde? Estoy bien, nada más porque te sentiste muy eufórico Si te molesto, con una copita Gracias, está difícil La sé, la sé Yo también Extrañamente llevo 12 años tocando Y nunca he disfrutado tanto estar zombie y disfrutar mis eventos Y sabes que es la más culero banda que no debe de ser así Y nota que cuando te transformas Eres otra persona y no está chido Porque al final de cuentas Si lo vemos por un lado amable Y real Pues ustedes me dan de comer Y no está chido tantas estupideces que luego hago En cuestión de gratitud Porque él cantando pues era una verga O sea, es una realidad Pero la neta es que El llegar a mi casa y ver la tranquilidad de mi hijo Que ustedes me regalan Eso no tiene precio en la banda Pásensela Muy, muy chido En lo que resta de este show Y pues esta canción dice Nena Donde quiera que tú puedas estar El cielo te llevará a estas fibras Y a tu espacio Te llevará a mi Y a tu espacio Y a tu espacio Nena No te preocupo si te fuiste Sí, sí, no Me acostumbraba a estar tan solo Yo me enamorado Él espera que de ti Soy así Y digo así Y ahora vive en el interior Una cosa en mis alentos Un corazón Que se sienta y que duela Soy el calor Solo sin tus besos Solo sin tus brazos Te hacen caricias Soy el calor Solita de todo Nena A donde quiera que tú puedas Viviéndote llevar a estas fibras Y a tus labios Te llevará a la boca No te preocupo si te fuiste Sí, sí, no Mira hacia el cielo Nuestra vida Todo A bien en el cielo Y hoy queda parte de ti Soy así Soy así Y ahora vive en el interior Una cosa Y adentro Voy adentro Un corazón Soy un corazón Soy un corazón Solo sin tus besos Solo sin tus brazos que ha llegado al Seattle No, no, no Solitario 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 Me va Gracias Gracias Gracias